¿Cómo es la eternidad de la Rioja? La Rioja comenzó a gestarse con los pueblos originarios. La Rioja es llanos y montañas. Tierra de gente valiente, tierra de mártires. Desde siempre nos cuida la Virgen. Nos acompaña el Tatita San Nicolás. El Niño Jesús es nuestro alcalde. Esta es nuestra Rioja. Esta es nuestra diócesis. Somos un lugar de encuentro porque somos la tierra del Tincunaco. Con el colorado de la provincia, la sangre de los mártires y el morado de San Nicolás. ¡Gracias!